Soy Gabriel Sor, soy estudiante en la Universidad Nacional de Quilmes y trabajo en MERCAP. Soy desarrollador de small talk en MERCAP. Este talk es acerca de mi experiencia de desarrollar a los usuarios finales una aplicación construida en Faro. Esta aplicación surgió por un problema que tuvimos con un producto que trabajamos en MERCAP que está hecho en Visualize 8.6 y tenía que conectarse con un servidor REST que se conectaba tras el protocolo HTTPS y Visualize 8.6 no lo soporta. Así que tuvimos que hacer un proxy en Faro para poder resolver ese problema. Yo no tengo mucha experiencia desarrollando en Faro y trabajé con Visualize dos años antes de hacer eso. y no tenía idea de cómo deployar una aplicación en Faro. Así que me puse a buscar y en el camino me encontré con algunas cuestiones como el consumo de memoria, qué archivos tengo que entregarle al cliente y cómo separar la parte de desarrollo de Faro y dejar solo de deploy para que el cliente no toque nada, para que sea seguro, para que no cambie nunca. Algunas de las cuestiones que surgieron fueron la cantidad de memoria que consume Faro. Faro, la imagen de Faro cuando uno arranca Faro se carga memoria entera. Entonces la cantidad de paquetes, la cantidad de objetos que tiene se cargan todos en memoria y a veces no es necesario. Entonces hay que buscar una solución para que esto no pase porque por ahí en una computadora como la nuestra no importa tener... debe pesar 60 megas apenas abajo la imagen y no importa, pero por ahí en la computadora de un usuario final sí importa. Y si la tengo que deployar en un teléfono importa mucho más. Y si quiero levantar un montón de Faro, importa muchísimo más. Y más si mi aplicación es chiquita y ya Faro viene con un montón de cosas que no necesito. Bueno, acá está la cantidad de clases y de paquetes que vienen que yo por ahí no necesito, por ahí necesito 50. Entonces, parece innecesario el consumo de memoria de una imagen que pesa 52 megabytes cuando yo por ahí necesito, no sé, 5. Bueno, y otra de las cuestiones que surgieron fue esta de qué le entrego al cliente. Yo me descargo la plataforma de Faro y viene con carpetas, viene con librerías dinámicas, la imagen, la VM y varias cosas que no sé qué le tengo que entregar al cliente. Si fuera como un Java, le entrego un YAR y ya está. Para mí, por ahí la imagen de Smalltalk es como un YAR. Y me gustaría entregarle al cliente solo la imagen y que él tenga la VM. Pero hay varias cosas que no sé. Por ejemplo, ¿cuántas imágenes puedo levantar en una VM? Yo me di cuenta que cuando levanto dos imágenes, en la memoria se levantan como dos instancias de la VM. No estoy seguro de eso. Yo veo que ocupan el tamaño de la imagen más una VM cada instancia de la imagen que levanto. Bueno, otra era, si le entrego todo, la VM y todo, todo lo que me viene, se lo entrego al cliente. Así como viene, desarrollo, hago mi desarrollo y se lo entrego. Y ya está. Y el cliente tiene ahí, no entiende nada porque se le aparece el Word y no sabe qué hacer por ahí con la imagen. Por ahí le puedo poner algo a la ventana, le puedo poner algo al Word, pero no sirve. Bueno, y otra de las cuestiones es, si son necesarios, si son realmente necesarios estos archivos. Por ahí la imagen y la VM ya alcanza. Por ahí necesito los surf finds o los changes. Entonces la otra opción era entregar la VM y la imagen y nada más. O la imagen sola como si fuera un chat. Bueno, después de ver esas cuestiones, buscando un poquito, encontré un blog que tenía una serie de posts que eran cómo preparar una imagen para diplo bien faro. El blog era Smalltalk Zen. Y en el blog decía que hay dos escuelas acerca de cómo, dos ideas de cómo preparar una imagen de diplo bien faro. Una era tomar la imagen así como viene, hacer mi desarrollo y cuando lo cierro le saco la interfaz gráfica, le saco todo lo que no me sirve y se la entrego al cliente. Acerca de esa forma habló Maximiliano Tabakman, ese chico, o se parece a ese chico. En el 2015 él nos mostró cómo hacer deploy en Windows, Mac y Linux. Y bueno, el resultado de eso era una imagen ya preparada para deploy con una estructura de carpetas donde se resolvían los problemas en los archivos. No los sacaba, pero los acomodaba mejor. Bueno, estuve haciendo algunos experimentos, bueno, cargando cosas. Le puse de SIS ahí entero a la imagen que viene ya cuando la descargo. Ya pesa 85 megas, ya se empieza a agrandar un poco. Y bueno, la cantidad de clases sube, la cantidad de package aumenta. Además que puede haber errores que por ahí no tienen que ver con lo que yo hice. Bueno, la segunda escuela o la segunda opción, la segunda aproximación, es arrancar con una imagen mínima. La imagen mínima ya es chiquita, no trae interfaz gráfica. Bueno, solo tengo que cargar lo que yo necesito y ya debería estar. Bueno, esta es la opción que yo elegí para crear mi... para deployar mi imagen. Y mi intención era, bueno, crear una imagen... Partir de una imagen mínima, cargarle el código que necesitaba. Y la imagen mínima viene con los command line handlers. Y yo para evitar que el usuario final tocara código... No importa que toque código, lo que importa es que no lo guarde y si lo guarda puede romper todo y ya me rompió todo y no sirve más lo que le entregué y me puede echar la culpa a mí. Entonces, mejor deshabilitarlos. La idea era como cerrar la imagen, que quede cerrada y modificarla para siempre. Ya está, y modificarla. El usuario no la podía tocar. Salvo para hacer las cosas que tiene que hacer y nada más. Bueno, vi un poquito de la imagen mínima. ¿Qué era? Que fue un trabajo de mucho tiempo, que antes Faro venía con un core y un development. Después, parece que en algún momento se perdió, suñó todo. Y después hubo que separar y quitarle las cosas. Bueno, parece que ese fue el trabajo de Pavel Kivanec. Y lo vi en una charla de la ESU del año pasado, me parece. Donde explicaba que era la imagen mínima. Que era una imagen ya que habían reducido. Después vuelto a armar y le dejaron Montichelo. sin acceso a repositorios remotos, Metachelo y los Coma 900. Excepto el de Fuel. Bueno, yo para llevar a cabo mi deploy, cuando terminé de mi... Bueno, estas son las herramientas que usé para llevar a cabo mi deploy. Usé el de dependency analyzer, que viene con la imagen de Faro, la pull. Usé la imagen mínima, Metachelo. Armé los configuration o los baseline. Usé el configuration command line handler para cargar código. Y algunos scripts de Smalltalk. Antes de hacer esto no tenía idea de cómo usar scripts de Smalltalk. No sabía que había scripts de Smalltalk. O sea, no sabía nada de cómo usar Faro. Bueno, lo que sigue diciendo el muchacho este del blog. Es que es un poquito más difícil trabajar con la imagen mínima. Yo lo comprobé. Más difícil. O por lo menos por ahí, que no sé tanto, es más difícil. Pero después resulta más conveniente porque uno ya puede agarrar esa imagen con los scripts que tiene para cargarle el código. Lo pone en Jenkins o lo pone en Haxon y ya está. No tiene que hacer más nada. Se hace solo. En el camino para llegar acá, a estas dos opciones, encontré otras dos más que estaban buenas, pero eran más complicadas todavía. Esta era muy simple. Que era la de Guillermo Polito, del Run Fail Ground. Que era agarrar la imagen, la aplicación que teníamos, levantar otra imagen adentro de la imagen e ir alimentándola en runtime. Era levantar la aplicación que queríamos deployar, hacerla andar, pausarla, arrancar la otra, hacerla que se rompa y después ir alimentándola con código de la aplicación entera. Hasta que estuviera toda armada y se cerraba la imagen y ya estaba. Esa era una de las pedazas medio complicadas. Necesitaba una BMA especial y era todo más complicado. La otra se llamaba Hazelnut, que también levanta dos imágenes, pero no hace esto de que se carga sola mientras la otra está levantada. Uno elige lo que quiere cargar y lo mete dentro de esa imagen. Lo que tiene bueno es que dentro de una misma imagen puedo ir alimentando otra, cargando otra y la saco y ya está. Eso estaba bueno. No sé qué tan fácil sería dejarlo en un servidor de integración continua. Es como más manual eso me parece. Por ahí esto es más automático. Bueno, ¿para qué usé el Package Analyzer? Bueno, terminé mi... Agarré un ejemplo de Seaside, que tenía un montón de paquetes. Yo terminé mi aplicación y le cargé un montón de cosas que por ahí no me di cuenta. Fui cargando, probando y terminó y quiero cerrar y no sé qué le metí. Entonces, agarro el Package Analyzer, le hago Browse Dependencies y me aparecen todas las dependencias que tiene mi paquete y algunas que por ahí no están bien definidas, solo están los mensajes que uso porque no está la referencia al objeto. Entonces, ahí tengo que buscar un poquito cuál sería el objeto que iría. Esto en RunFaceground ya lo detectaría porque está en runtime y sabe qué objetos se levantaron todos y ya sabe qué. Con RunFaceground no hace falta un configuration, no hace falta buscar dependencias porque uno levanta el runtime, ya tiene todos los objetos levantados y solo tiene que pasárselos a la otra imagen. Y se hace solo porque es automático. Se rompe, agarra, lo lleva para la imagen chiquita y lo va llevando hasta que termine. Bueno, pero ésta lo conocí hace poco, es el Package Analyzer y está muy bueno. Ya me había chocado con querer cargar este ejemplo de Seaside porque le había hecho unas modificaciones y no sabía qué paquete tenía que meter, lo armaba, lo quería cargar, se rompía y así todo el tiempo hasta que usé esto y ya está, ya tenía todo. Bueno, puse el metachero, ahí cargué todos los Package que necesitaba y armé el configuration. Bueno, para... Ah, otra cosa que yo quería para... Ah, ahora puedo contar. Ya, bueno. Yo necesitaba que mi aplicación se levantara con un solo clic. Era una aplicación que se levantaba como un servicio de Windows. O sea, no tenía que tener nada visual, tenía que levantarse así nomás, rapidísimo, no tenía que buscar nada, no tenía que abrirse un browser de imágenes, no tenía que pasar nada de eso. Entonces, cuando terminé el proceso de desarrollo, al final de todo, creé un entry point, un objeto entry point que lo que hace es inicializar mi aplicación. Uno cuando levanta la imagen, sin pasarle ningún parámetro, sin pasarle nada, se levanta la aplicación y queda andando. Bueno, creé los baseline. Quise... Esta era mi idea. Quise deshabilitar la carga de código una vez que terminara todo, remover el change file, remover los surf files, pero quedó en la idea. Bueno, esto es que así arrancó mi imagen, le doy Startup al ícono de Faro y ya está, me levanta todo. En realidad, no es mentira, no es así. Usé el... para Windows usé el Faro Console. Entonces, lo único que tenía que hacer era Faro Console, la imagen y arrancaba todo. Nada más. Bueno, me descargué la imagen mínima. Hay un problema con la imagen mínima. A ver si lo puse... Acá. La imagen mínima, por lo menos lo que yo estuve probando, no funciona con la VM de 64 bits. La de 64 me pone, me tira el cartelito que es el CSV, que la versión del intérprete no coincide y no manda. No mando en ninguna computadora que lo intenté. En Windows, bueno, no tengo ese problema porque me descargo todo y ya está. Pero en Linux no funciona. Ahí me empecé a chocar con un poquito de cosas porque no sabía si era yo, si era mi computadora. Fui probando en varias y en todas pasaba lo mismo. Bueno, la imagen mínima es chiquitita. Tiene presa 8 MB, tiene 1429 clases y 119 paquetes. Lo importante para mí era esto. Era que tuviera herramientas para cargar el código, si no, no me sirve para nada la imagen. Y tenía, pero está en una media. Así que había cargador. Ah, bueno, esta es la forma de bajársela a la imagen mínima en Linux. Yo pensé que en Windows con el Faro Console era lo mismo, pero no funcionó. Bueno, esta es la forma de cargar con los 0conf scripts que vienen en Faro, cómo cargar una aplicación. Esto, por lo que probé, solo funciona para Smalltalk Hub. Para FileTree no funciona, tampoco funciona para Github. Ahora, no anduvo. No hubo forma. Bueno, lo mismo, pero con Faro Console. Ah, no, esto no anda. En Windows no anda el config. Directamente no anda. Es más, hay opciones que da, que si uno pone las opciones del config, las que aparecen ahí las pone y no funcionan. No andan bien los scripts. Bueno, entonces para Windows lo que hice fue armarme un script donde uso metachelo. Entonces, en vez de cargarlo por config, que debería ser lo mismo que esto, lo cargué por metachelo y en Windows... En Windows funcionó... No estoy seguro si funcionó en Windows la parte de FileTree. En Linux seguro que no funcionó. En Windows cargué, pero cargué un paquete de Monticello. No cargué con FileTree. Pero creo que no estaba funcionando. Bueno, el primer error que tuve en Linux, no está Stone en la imagen mínima. Y tiene un montón de dependencias a Stone y no está, y no viene. Hay que cargarlo porque hay un montón de cosas que están en la imagen mínima que dependen de Stone y no están. Bueno, entonces le cargué Stone. Y abajo el código para cargar la aplicación. No andan. Quedaron un montón de referencias indefinidas. Y había que sacarlas todas, había que limpiar eso. Entonces vi que había unos scripts para limpiar. Los corrí. Parecía que iba a andar. Todo prometía. No andan. Después buscando, recompilé la imagen y ando a Windows. Es más, no hace falta los scripts anteriores porque... Ya con recompilar, vuela las referencias indefinidas y pone Stone donde va. Hasta ahí pensé que iba a andar FileTree y GitHub, pero se volvió a romper. Y ya me cansé. Así que tengo que investigar un poco más, tengo que desarmar la grande y sacarle cosas que tiene, para que quede parecer a chiquita, a ver cómo se rompe y cómo lo puedo arreglar. Bueno, lo otro que quise hacer, que parece que se puede, pero a mí todavía no me salió, es deshabilitar las llamadas a los ursis y a los change files. Porque el usuario al final puede terminar viendo el código porque está todo puesto ahí. Además que si no tiene permiso de escritura, se me rompe todo. Porque si le entrego sin el change file, cuando toque la imagen ya me crea uno nuevo y si no tiene permiso de escritura, no va a poder escribir, se va a romper la imagen, se cae la aplicación, se rompe todo. Entonces sería mejor que no tuviera. Bueno, esta era la forma de sacar las referencias a los changes y a los sursis. Hasta ahí no mandó. Así que me deben faltar unos pasitos, me haré comido, pero esto no me mandó. Esto me di cuenta que en Linux no lo puedo hacer. Porque hay que cambiar la forma en que levanta la imagen o la VM, porque siempre me pide que le ponga una opción al command line handler. Siempre me pide que le ponga algo y si lo deshabilito no le puedo poner nada y la imagen no arranca. En Windows tendría que probar... No, en Windows es posible porque lo hice. En Windows con solo llamar al Faro Console y pasar a la imagen anda. En Linux hay que pasarle la llamada a la VM, la imagen y un comando. Si no, no funciona. Así que no pude conseguir lo de la imagen inmutable. Ya se lo entregué. El usuario puede tocar y hacer lo que quiera. Si conseguí que consumiera menos memoria. Conseguí que no tuviera interfaz gráfica. Y conseguí, por lo menos en Windows, que fuera con un solo clip. Esto es lo que pesa la imagen mínima cargándole SISI. Todavía pesa menos que la imagen limpia, recién descargada de la página de Faro. No pesa nada y está buenísimo. Igual hay un montón de cosas de paquetes que le sobran y cosas que le faltan. Así que hay que equilibrar un poquito. Bueno, voy a seguir intentando trabajar con la imagen mínima. Mejorando, si puedo, los scripts. Y cuando tenga algo estable, lo subiré a algún lado. Así se puede usar porque está buenísimo tener una imagen mínima. Con las herramientas para cargar código. Que tenga todo para cargar código. Para mí, si iba a ser para deploy. No sé si era el objetivo de hacer una imagen mínima para deploy. Pero tendría que tener bien todas las herramientas para cargar código. Y tendría que incluir el fuel para poder materializar código en la imagen. Bueno, y ese es mi trabajo futuro, ¿no? Tratar de arreglar esta imagen y que quede lista para deploy. Y bueno, trabajar con los temas de qué le voy a entregar al cliente también me gustaría trabajar. Cuántas cosas le puedo sacar al ambiente y entregarle solo la imagen. No sé, la imagen y la VM, pero nada más que eso. O obligarlo al cliente que tenga una VM. Pero hay problemas de versiones con la imagen, la VM y bueno, eso hay que arreglarlo también. Bueno, y eso era todo. Hola, hola y hola. Hay dos formas de manejar el problema, una de achicar lo que tenés y otra de partir de la imagen mínima, pero esa de partir de la imagen mínima, ¿incluye desarrollar complicación en la imagen mínima? Si no haces eso te queda el problema de que vos desarrollaste complicación con la imagen completa y después tenés que extraer, o sea tirar lo que no es, pero no es fácil encontrar pero siempre armamos un configuration con la imagen la full, o sea siempre lo subimos a algún lado, entonces ahí ya, sí, lo que es cierto es que por ahí no hay un montón de dependencias en la mínima y uno se tiene que remengar y buscarla, pero lo ideal sería que haya como unas dependencias base que ya estén en la mínima, trabajar con eso, o que estén todo bien definido con un baseline o un configuration, todo, todo. Había leído algo que, estaba la historia de Faro en Git, no sé si es cierto eso, que fuera y armaron un montón de configurations o Bayland y es fácil cargarlo. De hecho cuando si van al configuration de bootstrap, de levantar la imagen de nada, hay un configuration de cómo agregarle cosas, o sea que se podría armar una imagen, no sé de qué parten para armar una mínima, pero uno le puede meter lo que quiere, bueno, está mal que uno le pueda meter lo que quiere, porque si no queda una para mí, una para él, una para el otro y por ahí todos necesitamos una mínima que sirva y que tenga todas las dependencias que necesitamos. Lo de partir de la grande y sacarle el código y eso siempre lo hacemos. Y la chiquita no sirve para desarrollar, porque hay que hacer todo con scripts o escribir todo ahí en consola y es horrible. Sí, sí, sí. Tenía, quería hacerlo con Docker, pero no llegué. O sea, mi idea era mostrar más cosas, pero no pude llegar. Bueno, también mi idea futura es trabajar, o sea, trabajar Faro en deploy, trabajar Faro en producción porque yo no sabía cómo hacer esto. Yo solo conocía Faro, no sé, lo usé en la facultad y lo usaba en mi casa a veces, jugaba con Seaside, pero fue la primera vez que lo tuve que usar para algo de verdad, para entregarlo a un cliente. Entonces, me pareció buenísimo. O sea, siempre va todo lo que vemos Faro, vemos a Faro con todo el Word ahí, con todo el ambiente de desarrollo y me cuesta imaginarlo sin eso. Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo.